... ¿Qué tal? Muy buenas noches, alcalde. Bienvenido aquí... Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Hice el preámbulo este y aclaré que nos conocemos hace muchos años cuando tú eras el periodista más popular que había aquí en la radio de Miami, cubriendo precisamente el tema de Cuba, que conocí a tu padre, que mucha gente no sabe que fue preso político, que además nos mantenía al tanto a todos los periodistas de lo que se decía en la prensa cubana, la monitoreaba, la radio, y nos hacía un informe. Trabajamos juntos en la captura de algún que otro espía en el año 1992 con aquel reportaje que ganó tantos premios. Pero nada de eso me impide mirar con ojo crítico lo que ocurre en la ciudad de Miami. Hay que ser sinceros antes de que incluso tú fueras comisionado. Pero tengo preguntas y voy a empezar, por supuesto, con la pregunta del estadio. Como dije en la presentación, de repente parece que si no tenemos un estadio de fútbol, el mundo se va a acabar. Que hay que tener un estadio. Hace un año nadie hablaba de ese caso. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué de repente hay que tener un estadio de fútbol, soccer en la ciudad? O si no, no sé, ¿hay algo que nos va a ocurrir si no lo tenemos? Porque es la misma estrategia, Juan Manuel, que siguieron los Marlins. Por ejemplo, en el año 2006-2007, David Samson y Jeffrey Loria dijeron, si no nos dan un estadio con techo y con aire acondicionado, cogemos el bate, la pelota, y nos vamos para Las Vegas, nos vamos para Nueva York, nos vamos para otro lugar. Pero por lo menos ellos estaban aquí, pero el fútbol no está aquí. El fútbol no está aquí. Y entonces, usando el poder tan persuasivo que tiene David Beckham, que es un joven encantador, un agente que es probablemente uno de los nombres más reconocidos en todo el planeta, él llegó aquí, le prometieron que le iban a regalar un estadio, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y esto se ha creado la controversia. Y se han polarizado, porque algunos, alguna gente son verdaderamente fanáticos del soccer, tú sabes las barras bravas esas que rompen cosas y andan por las calles. Pero yo creo que, como tú dices, y te lo agradezco, esas son decisiones filosóficas que hay que tomar. Y probablemente, a lo mejor, a mí me acusan de ser el culpable de que Beckham nunca venga a Miami. Pero yo, en definitiva, lo aceptaría, porque yo prefiero no pasar a la historia como legado. Ya yo no tengo más elección, ya yo me jubilo en el año 17, cuando termine el término, y yo prefiero que los residentes me recuerden como el que defendió los intereses de los residentes, en lugar de ser cautivado por una figura. Y a mí me encantaría salir a pasear y ir a un juego de fútbol con una figura tan importante. Lo que yo noto, y es lo que me preocupa, y por eso, y sabiendo que no estamos haciendo ahora ninguna campaña electoral, porque tú te retiras y todo esto, sentirme en confianza en esta conversación, porque coincido en esa filosofía. Yo también quisiera tener una piscina en mi casa, es buenísima, ayuda a hacer ejercicio, los niños se divierten, le da valor a la casa, como dicen que el estadio le da valor a la ciudad de Miami. Yo vivo, por ejemplo, yo vivo en el área de Xenandoa hace 30 años, y entonces a veces yo le digo a la gente que yo a veces tengo propiedad frente a más, porque se me inunda cuando llueve la calle, entonces pues tengo una propiedad frente a más. Pero la pregunta es, ¿somos pobres o somos ricos? Porque queremos tener estadio, queremos tener teatro, queremos tener tren, queremos tener todo. Pero no a costa de los impuestos, no a costa de los... Es decir, hay mucha gente que piensa que nosotros no seremos una gran ciudad si no tenemos varios estadios, si no tenemos varios museos, si no tenemos túneles, si no tenemos cosas espectaculares. Bueno, como nos puede pasar como el teatro, como el Art Center, que de repente da pérdidas, ¿no? O no da pérdidas. En este momento no está dando pérdidas, pero tú y yo lo estamos pagando, y los televidentes que están viendo el espejo lo están pagando. Sí, porque la pregunta es, ¿no da pérdidas para quién? Para la ciudad. No da pérdidas. Pero no da pérdidas para los ciudadanos, esa es otra pregunta. No, porque el centro de Bellas Artes, la ciudad de Miami, fíjate, eso es una propiedad del condado, pero la ciudad de Miami está pagando 7 millones de dólares anuales para pagar la deuda de construcción, que acuérdate de Juan Manuel, se fue de sobrecosto por 400 millones de dólares, y el condado está subvencionando. Y después tenía goteras adentro, ¿no? Y después cayeron unas goteras. Ahora, mi pregunta, ¿dónde están los ecologistas? Porque todo el mundo dice, ¿le vamos a regalar o van a darle un pedazo de tierra a Beca? No, no, es un pedazo de tierra, es un pedazo de mar. Y aquí, en esta ciudad, no quieren que se construya en el agua. Por ejemplo, las casitas estas famosas... La steel bill. Exactamente, que están ahí frente al faro, no permiten construir las maras. No porque dañan los corales. Pero ahí no hay corales, ahí hay arena, porque eso lo hemos recorrido. Por ejemplo, si, incluso no los corales, si tú con un botecito te encallas en la arena donde no hay coral, te ponen una multa por dañar el medio ambiente, esas casas, de alguna manera, primero prohibieron que si venía un ciclón y se la rompía, no la podías reconstruir, porque la idea es que se acaben. Que se acaben, claro. Entonces, ¿cómo de repente, en ese ambiente, le vamos a regalar un trozo de mar a Beca? Es lo que no entiendo. Y entonces, los ecologistas que gritan y que patalean constantemente, ¿dónde están? Está raro para mí. Estoy curioso. Pero muchos, muchos de ellos salieron a la palestra, pero principalmente fueron los residentes del downtown. El problema, Juan Manuel, es que el downtown era un barrio fantasma hasta hace cinco años. Allí la gente entraba a las nueve y se iban volados a las cinco de la tarde. En cuanto oscurecía, ¿no? En cuanto oscurecía, por temor a que lo asaltaran en la esquina y para coger el carro. Y hoy, en ese corredor solamente, entre lo que es la curva del Hotel Intercontinental hasta frente al American Airlines, viven 13.000 personas en todos esos edificios grandes que hay. Entonces, esa gente sí se manifestaron, sí se hicieron oír. Y la coalición de ellos con los residentes del resto de la ciudad de Miami, con algunos ecologistas. Que, por cierto, muchos de estos beautiful people no se opusieron cuando construyeron dos museos que obstruyen la vista de la bahía. Porque hay que decir verdad. Yo fui el que paré el estadio con el administrador de la ciudad de Miami en la dársena esa de agua. Pero al mismo tiempo, mucha de esta gente que protestaban porque nos van a bloquear la vista, no dijeron ni pigo cuando se construyeron dos museos que lo pagaste tú y yo. Porque eso lo estamos pagando tú y yo. Así que aquí hay un doble rasero en muchos de estos beautiful people. En unos minutos vamos a escuchar primero opiniones de la gente sobre los hits y sobre la administración también de la ciudad. Te quiero preguntar directamente cuánto ganas, con cuánto te vas a retirar, con cuánto se retira. Por ahí tengo un dato de un jefe de bomberos que casi me dio miedo. No, te dio envidia. Me dio envidia también porque a lo mejor estoy pensando que quiero ser alcalde, ¿no? Así que vamos a hacerle tres o cuatro de esas preguntas al alcalde Tomás Regalado y regresamos enseguida aquí. Ya volvemos. Me parece que mucho dinero para 80 centavos para los funcionarios públicos. Me parece que es demasiado. Es negocio ser alcalde. Muy bien, de regreso con el alcalde Tomás Regalado. Hasta ahora hemos estado de acuerdo con el tema este de la fiebre de los estadios. Pero yo dije al principio que yo creo que la ciudad debe cerrar y ahí estoy seguro que no estamos de acuerdo. Cuando usted... La alternativa es convertirla en parte del condado. Y si tú estás de acuerdo en lo que está pasando en el condado, entonces es peor el remedio que la enfermedad. Pero 92% de la recaudación, vamos a llamarle así, el presupuesto de la ciudad se dedicaba a salarios, pensiones, retiros... Y beneficios. Y beneficios. 92 centavos de cada dólar. En el 2009 cuando yo llegué a la alcaldía, hoy tenemos 74 centavos por dólar. Y todavía estamos muy altos porque nos quedan casi 26 kilos para operaciones. Y eso es producto de que, número uno, le pusimos un límite a las pensiones de 100 mil dólares a los residentes, a los empleados de la ciudad. Hay muchas personas que están viendo van a decir, pero eso es un descaro porque yo estoy retirado con 700 pesos al mes del Social Security. Pero es que en la ciudad de Miami se retiraban funcionarios de la ciudad con 148 mil por vida. Y después de muerto 10 años para tu vida. 10 años sus familiares. El jefe de bomberos, 150... ¿Cuánto es? Tengo por aquí la cifra. Bueno, casi 150 mil dólares. Y después si se moría, 10 años sus familiares podrían estar ahí también. Pero de todas maneras, 74% del presupuesto que se vaya en estos menesteres está quebrada la ciudad. O sea, en este momento no, Juan Manuel. Bueno, en términos... Imagínate ahora un negocio. Abriste una pizzería o cualquier cosa y el 74% de lo que entra se destina a salarios, a pensiones, a retiros, a beneficios. Sí, no te queda dinero para comprar la comida y pasar la pizza. Ajá, tienes que cerrar la pizzería. Ok. Entonces, ¿qué beneficio? El gobierno es servicio. Ahora, definitivamente, tú tienes razón. En el año 2009 era insostenible. La ciudad de Miami iba a la bancarrota. Porque simplemente el pago de la nómina era 110% si se proyectaban al año pasado, después de la crisis económica. 110% de lo que ingresaba a la ciudad. Entonces, por eso yo comencé rebajándome mi sueldo. El primero, que se bajó el sueldo en la ciudad. Y después... ¿Y los beneficios como el de la gasolina te lo... Yo me renuncié a 53 mil dólares del salario del alcalde. Se quedó el salario... El salario del alcalde original eran 150 mil. Yo reduje 53 mil, se quedó en 97 mil. Al alcalde le pagaban 850 dólares mensuales para su carro y su seguro. Pero también tenía un policía que lo llevaba. Y yo renuncié a esos 850 dólares. En total, renuncié, en comparación con el pasado alcalde, Manny Díaz, y con el anterior alcalde, 66 mil dólares. Que multiplicado por cuatro años y pico, le he ahorrado a la ciudad casi 300 mil dólares. La pensión que a mí me correspondía, no de alcalde, porque yo... ¿De comisionado? De comisionado, porque yo estuve 12 años de comisionado. ¿Con cuánto te retiras? Si yo me fuera a retirar ahora, no es seguro, porque depende de la edad, lo prorratea. Pero yo, el máximo que permite el estado de la Florida renunciar a la pensión de empleado gubernamental es 25%. Yo renuncié al 25%, de manera de que me retiraría quizás con 50 mil dólares al año, cosas así. Vamos a ver qué piensa la gente sobre este tema financiero de la ciudad de Miami en general. En general de los gobiernos, porque se ha contaminado el ambiente con este tema de todos los gobiernos. Además, hay gente que no entiende bien la diferencia entre el condado y la ciudad, porque como comparten nombres, veamos. Me parece que mucho dinero, 80 centavos, para los funcionarios públicos, me parece que es demasiado. Es negocio ser alcalde. Ellos se están acaparando todo el dinero ahí para beneficiarse ellos. Bueno, para mí no es correcto que 80 centavos para los funcionarios de este gobierno no debe de ser, debe de ser para las necesidades del pueblo. Señor alcalde, yo quiero saber por qué de un dólar 80% van a los retiros de ustedes y del 20% va a la educación y a la salud. La educación es aparte. Bueno, la educación no tiene nada que ver. A este señor no sabe que le cobran también por la educación, aparte de lo que... Y que le cobran por la salud, porque ahora a los 800 millones de dólares se lo van a disparar por la cabeza. Pero el problema, yo creo... Disculpa por una pregunta, un dato que yo no he logrado comprobar por ningún sitio, quizás no busqué correctamente. Pero, ¿un alcalde nada más que esté un periodo, cuatro años, tiene un retiro de por vida? No, en la ciudad de Miami... Porque cuando aquella pelea de Joe Carollo, que las cajitas de cartón, que la esposa reclamó la pensión, dio la impresión en lo que se publicó que era así. No, no, porque pasa que, acuérdate que Joe Carollo fue muchos años comisionado y después fue alcalde por varios años. Para recibir la pensión un funcionario electo tiene que pasar más de ocho años. O sea, con ocho años te puedes tener un retiro de por vida. Entonces el señor tiene razón, es un buen negocio ser político, ¿no? Bueno, es un buen negocio ser político. Por ejemplo, en el caso mío, hoy, cuando yo era comisionado, yo podía trabajar en el radio y la televisión. Y lo hacía. Estuve casi 14 años haciendo mismo. Hoy, yo gano menos como alcalde que lo que ganaba en la radio y en la televisión y como comisionado. Pero bueno, yo no digo que yo me estoy sacrificando. Eso es una opción mía. Y yo lo hice para predicar con el ejemplo porque le fuimos arriba a todos los salarios grandes de la ciudad. Le cortamos salario a casi 10%, 15%, 12% a todos los empleados de la ciudad, excepto a los que ganaban menos de 40 mil dólares. A esas personas no se les cortó salario. ¿Y eso no es peligroso para un político? Porque esos son los que votan sus familiares, los que crean clientela política, los que están sindicalizados. ¿Te puedes sacar del poder? Los sindicatos me llevaron a la corte a mí personalmente. Los sindicatos, el sindicato policía tenía un camioncito que me seguía diciendo que yo era un mentiroso y que estaba, que el crimen en Miami había aumentado por culpa mía porque los policías estaban descontentos. Pero fui reelecto, Juan Manuel, el año pasado por 80%. Lo que quiere decir que hay más pobres. Que la gente no es boba. Y que la gente no es boba. Ahora, vamos a hablar de conceptos. Si usted es un alcalde filosófico, eso lo ha bautizado aquí. Cuando nos dicen, el condado, yo sé que debería preguntárselo al alcalde del condado, pero bueno, ya usted se va a retirar. No hay elecciones. El condado tiene un presupuesto de 7 mil millones de dólares, que es más que el dinero de todos los países de Centroamérica combinado. Qué orgulloso estamos de eso. Y yo digo, Dios mío, qué horror. Apenas a 2 millones 600 mil o 500 mil habitantes nos sacan 7 mil millones de dólares. Nos están desangrando. ¿No puede ser esa también la interpretación? Y eso es lo que yo he hecho. El único alcalde... Porque el condado no produce nada. No, el condado hace vicio. Los gobiernos no producen. ¿De dónde sale ese dinero? De ti, de tu bolsillo, del bolsillo de la gente. 6 mil millones. Estamos hablando de las cifras estratosféricas. Y después dicen que no les alcanza. No les alcanza porque... Porque se gasta más de lo que se ingresa. No ha habido un alcalde en la ciudad de Miami en los últimos 30 años, que en cuatro años consecutivos, cuatro presupuestos, ha bajado los impuestos a la propiedad. Entonces dicen, ¿eso es por política? Mentira. Porque yo puedo decir, hay una situación, Juan Manuel, si no aumentamos los impuestos un poquitico, los rescates no van a salir a la calle, los viejitos se van a morir en la calle. Y entonces tú te conmueves y el televidente se conmueve. No, hemos, mira, hemos bajado los impuestos, hemos bajado los salarios y la ciudad hoy tiene, la ciudad de Miami, hoy tiene más reservas que el condado de Miami. Sí, pero no la tienen los ciudadanos. Que ahí es donde yo creo que hay una equivocación también filosófica. Hablamos como si la ciudad fuera más importante que los ciudadanos. La ciudad son los ciudadanos, no. La ciudad son los ciudadanos porque nosotros le hemos dado alivio en los impuestos a los ciudadanos. ¿Pero le parece suficiente? No es suficiente. Ah, eso bien claro. No es suficiente. Una pregunta, a ver, de estar o no de acuerdo, así. ¿Estaría usted de acuerdo con que las personas que terminen de pagar sus casas paguen un porciento de impuesto mínimo? Que no tengan que dejar sus casas porque no pueden seguir pagando los impuestos. En la ciudad de Miami hay 2.600 propietarios que ya pagaron sus casas y no pagan un kilo de impuesto. Ah, pues mira, yo no lo sabía. Esa es la enmienda constitucional estatal número 11 que la pusimos en práctica en la ciudad de Miami. Quiere decir, los ciudadanos mayores, 65 años de edad, que tienen una excepción, que son los Humter Exemption, ese es como le llaman. La excepción. Y que han vivido más de 15 años en sus propiedades de ellos. No pagan cero kilos de impuestos. No nos alcanza el tiempo. Tenemos que ir a una pausa. Yo me hago otras preguntas. Arriba. ¿Usted sabe por qué la ciudad de Jayalía se llenó de factorías y de fuentes de trabajo? ¿No? Porque hace muchos años, creo que fue Maylander, decretó que no había impuestos a la propiedad, sobre todo para las industrias. Se llenó de factorías. Claro. ¿No? Entonces la pregunta es... Bueno, hoy están en México y en República Dominicana. ¿Por qué después, si se probó que funciona, por qué dan marcha atrás y empiezan de nuevo a poner los impuestos? O sea, tenemos una filosofía, por eso digo yo, totalmente equivocada. Los políticos parecen insensibles y usted es una excepción, lo digo o no, porque seas mi amigo. Y por eso te tengo aquí en esta mesa y que se pongan bravos los demás si quieren. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.